Buen día a todos ustedes, buen día. Hoy es un día de mucha alegría para Salto. Una nueva empresa, presentarles a la comunidad, al pueblo de Salto, y darles las bienvenidas. Estamos en ACA. ACA es uno de los acopiadores más grandes del país, si no me equivoco. Y bueno, estamos viendo toda la planta, el monstruo que han instalado en Salto, que nos llena de alegría porque es más producción, más trabajo, más todo para Salto. Le agradecemos al gerente comercial, al señor Donato, al encargado de la planta, Facundo, y al representante técnico Nicolás. Gracias por estar junto a nosotros, gracias y darle la bienvenida, que no se la habíamos dado formalmente, darle la bienvenida a nuestro pueblo. Gracias por estar y estamos contentísimos, muy, muy contentos. Bueno, muchas gracias, gracias por recibirnos al intendente y a todo el equipo. La verdad que para nosotros también es un gusto estar en Salto. La circunstancia hizo que desde hace un año y medio estemos pensando en este proyecto. Nosotros venimos con algunas historias, a lo mejor, de ACA es una cooperativa de cooperativas, en las cuales hay cooperativas que por ahí no se ayornaron a otras épocas y no les fue bien. ACA para no perder la zona. A veces dice, bueno, donde no podemos complementarlo con ese tipo de cosas, vamos nosotros en forma directa a tratar de que no se nos pierda la producción de la zona. ACA vino a Salto con una planta muy fea, deteriorada, que tenía la cooperativa de Ramallo, que más de un vecino seguramente la debe estar sufriendo hoy en el centro de la ciudad. Acá, pero bueno, que nos aguanten un poquito, creo, intendente, si tiene las quejas, que bueno, en poco tiempo la idea es casualmente trasladarnos acá. Por eso nació este proyecto, por eso se le compró a la familia Pelagalli, ¿no es cierto?, estas prácticamente 7 hectáreas. Así que también el agradecimiento a ellos, porque después de unos tires y aflojes, la verdad que bueno, logramos hacer un acuerdo. Y me parece que seguramente con algún sentimiento familiar de parte de esta familia, hoy van a ver un proyecto muy bueno para su ciudad, me parece que debería ser así. Y la verdad que bueno, instalarnos en la zona, tratar de comprar en la zona los cereales de la zona, después seguramente algo de insumos o de agroinsumos también vamos a hacer. Y estamos en una planta que va a ser un poco, llamémosle este modelo, va a ser la primer planta creo que en el país, que va a tener este sistema de estar hermanada con dos empresas más. Entonces la verdad que va a ser una prueba piloto y creo que, le vuelvo a repetir, no existe en el país algo donde entre el trigo, vaya la harina y salgan las galletitas en la otra punta. Cuando estemos en esa, creo que ahí nos vamos a volver a ver incluso con toda la gente que está hoy y que nos acompaña acá del periodismo. Así que la verdad, el proyecto está casi ya llegando al fin y una próxima puesta en marcha, seguramente antes de la cosecha fina. Y bueno, empezaremos a trabajar, si bien comercialmente Facundo Betty, que es nuestra cara comercial acá en Salto, ya ha venido comprando, ya tenemos contacto con productores, ha hecho un tonelaje para nosotros importante, simplemente sin prácticamente instalaciones, así que la verdad, muy muy contento de estar en una muy linda ciudad y una muy buena zona.